Hola, otra vez estoy aquí. Alguno de vosotros me ha pedido que hable de la embocadura para tocar música clásica con el saxofón. Lo que llamamos música clásica, que es nuestra música que va desde que se inventó en mediados del siglo XIX hasta hoy en día. Hago una previa. Os voy a enseñar la embocadura que a mí me enseñaron y la que a mí me ha funcionado durante toda mi carrera musical. Es la embocadura que utilizaba y que enseñaba el maestro Jean-Marie Londèche. Eso no quiere decir que haya otra gente que emboque de otra manera y que le funcione igual de bien que a mí. ¿De acuerdo? O sea, no estoy sentando cátedra de lo que es la embocadura de clásico, sino que os presento la embocadura de clásico que funciona. La verdad es que funciona porque si escucháis a Jean-Marie Londèche en diversas grabaciones que tiene, pues veréis que al hombre le funciona. Bien, empezamos. En primer lugar, empezaremos con la posición del saxo hacia nuestra boca. Si os fijáis en músicos de jazz generalmente o música moderna, la variación de la altura del saxofón es muy evidente en algunos saxofonistas. Hay saxofonistas que tocan con el saxo muy abajo, bajando mucho el mentón, así, porque así ya relaja. Otros que lo tocan muy para arriba, un caso que siempre me viene a la mente cuando pienso en esto, es el saxofonista David Chambor, que toca casi mirando para el techo. Para música moderna, pues a toda esta gente le funciona. Y como le funciona, pues cada uno, ya digo, toca como quiere y le vaya bien. Para el clásico, en cambio, la posición estándar es la que, estando erguidos y estando en posición normal, nos viene el saxo directamente a la boca. No vas tú a buscarlo, sino que él viene a ti. Dientes arriba, sobre un centímetro, un centímetro y medio. Más o menos. La posición exacta también hay que irla trabajando para ver cuál es la que nos da el máximo número de armónicos y flexibilidad en todos los registros. Importante, muy importante, el labio de abajo. El labio de abajo tiene que estar encima de los dientes. Ojo, la parte carnosa del labio, no la parte de la piel. Siempre tenemos que estar conscientes de que llevamos la boquilla aquí, porque si nos metemos demasiado labio dentro, si forramos excesivamente, pasamos a la zona donde ya, por la parte de los dientes, estaremos tocando la piel. La parte de la piel. Y esa parte tiene muchas terminaciones nerviosas. Duele un montón, mucho más, que poniendo el labio. Y, aparte, nos dará un sonido bastante desagradable. Y tenemos muchos problemas para poder tocar con normalidad. Vamos a ello. Dientes. Labio. Suena. Bien. ¿Ya está? No. No está. Comisuras de labios. Tienen que estar bien cerrados. Pero, yo evito, yo y muchos, evitamos, lo típico que se dice, no, es como si te rieras, aprieta y tiro para, tiro para atrás. No. A mí no me ha funcionado bien, cuando he tensado excesivamente el labio de aquí. Porque, si haces esto, el labio de abajo está tenso, en vez de estar un poco destensado. En cambio, si piensas en una O, cerrando bien de aquí, pasamos de tener el labio así, a tenerlo así. Así, el labio por abajo, abarca, abraza mejor la caña. Sonido timbrado, sonido potente, lleno de armónicos. ¿Vale? Y queda el saxo totalmente trabado. Y queda el saxo totalmente trabado. Dientes, dedo, y... ¿Veis? No lo puedo sacar. Si tienes el saxo apoyando muy ligeramente los dientes... Se te escapará. Esto es muy importante porque, precisamente, cosas que ya os he explicado en otros vídeos, cuando hablamos de bajar el mentón para afinar mejor una nota que nos queda alta, si no tenemos el saxo que descansa arriba, no descansa abajo, sino este descansa arriba con la fuerza que hacemos, ¿qué pasa? Que si tú estás relajando el labio de abajo, y no estás manteniendo la boquilla en su posición, el saxo y la boquilla, mientras tú vas bajando, bajan contigo. Por lo tanto, de hacer esto... Que podemos hacer sujetándolo bien... Estoy sin tocar el saxo por la parte de arriba, a la que voy bajando, el saxo baja conmigo. Y es imposible que podamos bajar la afinación de la nota. Ahora lo he exagerado mucho, pero... Tenedlo en cuenta que es bastante, bastante obvio. Esto es lo que nos permitirá, luego, poder relajar el labio y... que la afinación nos responda. Ahora, prácticamente, esto es el ABC de la embocadura clásica, de la embocadura que yo he utilizado y muchos colegas han utilizado durante muchos, muchos años. Y ha funcionado. Recapitulemos. Dientes. Labio sin llegar a pasarse a la zona de la piel. Comisuras de labios, cerradas, pero no estiradas. No. O. O. Dientes. Dedo pulgar. Dedo pulgar tirando hacia afuera. Y a tocar. Venga. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.